América Latina Vean esta expresión tan exitosa, América Latina. Se preguntaban ustedes de dónde vino, porque claro, los españoles no denominaban a los territorios de su imperio ultramarino América Latina. Entonces, ¿cómo se creó y se consolidó en el lenguaje común esta expresión de América Latina? Mucho se ha hablado de los ideólogos de Napoleón III, en particular de Michel Chevalier como el creador de este concepto de América Latina. Se hace referencia a Chevalier por el hecho de que en sus escritos enfatizó la importancia de crear un vínculo común entre todos los pueblos latinos para enfrentar la fuerza superior y dominante de la raza teutónica y protestante. Y por eso Chevalier escribía en esa época cosas como esta. Francia es la depositaria de los destinos de todas las naciones del grupo latino en ambos continentes. La Francia combina las inestimables ventajas de una constitución más homogénea y de un temperamento más flexible. Su fisonomía es más marcada y su misión más clara y mejor determinada. Y tiene sobre todo una sociabilidad más fuerte. Así es que forma la eminencia del grupo latino y es su protectora. También el francés Benjamin Poussel había hecho un llamamiento a Francia para posesionarse de los territorios americanos y poder así contrarrestar el empuje de los Estados Unidos de Norteamérica. Para ello acude a la idea de la latinidad, tratando de mostrar que las naciones del sur del continente tenían mucho más en común con los franceses que con los estadounidenses. Pero lo cierto es que muchos hispanoamericanos radicados en ese momento en Francia preferían sentirse latinos antes que hispanos, entregándose abiertamente a Francia. Así tenemos a Francisco Bilbao Barquin, filósofo revolucionario nacido en Santiago de Chile en 1823. Él, junto con el argentino Sarmiento, proclamaron para el continente americano el ideal de la desespañolización en favor de la introducción de la cultura europea no española. Y en 1856, Francisco Bilbao pronuncia en París una conferencia en la que ya habla de América Latina. Tenemos que perpetuar nuestra raza americana y latina. Es posible que el colombiano José María Torres Caicedo, a quienes algunos han atribuido el origen de la expresión América Latina, estuviera presente en aquella sesión parisina. Y, de hecho, será a partir de ese año cuando Caicedo deje de hablar de América española para empezar a decir sistemáticamente América Latina. Un par de años más tarde, en 1858, el conde de Pozos Dulces, que era un noble hispano-cubano, escribe una carta a Napoleón III, pero en vez de firmarla con su nombre, utiliza un seudónimo. Y este seudónimo es un hombre de la raza latina. Lo que sugería el malvado conde hispano-cubano, recordemos que Cuba todavía era española, es que España estaba de caída y que el sucesor debía ser Francia, puesto que todos eran parte de la misma raza latina. Y aquí insisto en lo que dije al principio, no nos estamos metiendo con los cubanos, sino con este conde lechuzo. No confundamos las pandillas de politicastros y de claraboyas ilustradas con el verdadero país. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, muy bien, muy bien! Congreso Internacional de Americanistas. El primer congreso se celebró en Nancy, Francia, en 1875. Y ya puede percibirse con claridad que la decisión ideológica de sus impulsores es limitar el americanismo a las épocas precolombinas. Esto es, borrar del mapa la presencia española, ningunearla, pasarla por alto, quitarle importancia... Esto ya se estaba haciendo en la redacción de las actas de independencia de las distintas repúblicas hispanoamericanas. Así tenemos el acta de independencia del primer imperio mexicano, firmado en 1821, y que dice así... La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Pero claro, esto obliga a suponer que antes de la llegada de los españoles ya existía una nación mexicana. El objetivo de este congreso en Francia era relativizar la importancia del descubrimiento, del protagonismo trascendental del imperio español en América. Y para eso había que rebuscar fantásticas relaciones previas, que luego se documentaban sesudamente y se presentaban como científicas. Nadie discutió entonces el propio concepto de una América anticolombina, una ficción irreal, anacrónica e interesada. Expliquemos esto. La idea de América, repetimos, la idea de América, es necesariamente posterior al descubrimiento. Surge de la intervención histórica de España y de Portugal en el Nuevo Mundo y tras situar cartográficamente a América en un mapa. En este esfuerzo por restar importancia a la empresa española, Paul Gaffarel defendió las supuestas reliquias que los fenicios se habían olvidado por el territorio americano. Groendals reivindicó para los islandeses el primer descubrimiento de América. Un tal Foucault defendió la presencia de budistas en México en el siglo V de nuestra era. Gravier habló del establecimiento de los escandinavos en Massachusetts a comienzos del siglo XI. John Campbell aseguraba que las razas civilizadas de México y Perú no enlazaban con los semitas, sino con los arios y los indoeuropeos del viejo mundo. Hyde Clark presentó un panorama con pueblos pigmeos entrando por Berín, tribus africanas llegando desde el Atlántico y colonos sumerios. Por otro lado, ya en el primer congreso, Eugène Beauvoir había defendido vestigios de cristianismo en el Nuevo Mundo antes del año 1000. Recordemos en este punto que a finales del siglo XVIII, José Ignacio Borunda, abogado novo hispano aficionado a la historia, había retomado la idea de que Quetzacoalt era santo Tomás Apóstol y que había sido este santo quien había cristianizado en carne mortal las tierras americanas. El fraile dominico José Servando, también nacido en la Nueva España, predicó estas ideas en un famoso sermón de 1794, argumentando que ya entonces la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe era allí célebre y adorada por los indios, que ya eran cristianos antes de que llegaran los españoles. Este mismo fraiservando aseguraba que la imagen de la Virgen de Guadalupe no estaba pintada sobre la tilma de Juan Diego, sino sobre la capa del propio apóstol santo Tomás, y que la pintura databa del siglo I d.C. Según fraiservando, cuando el apóstol santo Tomás se dio cuenta del irredento paganismo de los indios, decidió esconder la imagen de la Virgen, y solo tras la llegada de Hernán Cortés y de sus hombres, se le volvió a parecer al indio Juan Diego. Los americanistas siempre quisieron mantenerse en el terreno científico, al margen de políticas e ideologías. Como si eso fuera posible. Y por eso preferían quedarse con las reliquias del pasado, del pasado anterior a la invención de América. Y preferían hacerlo desde la distancia del gabinete, o sea, desde Europa. Un apunte curioso es que los 10 primeros congresos se celebraron todos en Europa, y que no fue hasta 1895, es decir, 20 años más tarde, cuando el congreso de americanistas se celebró por primera vez en América, en particular en México. Mientras las naciones de tradición hispánica nos dedicamos a demoler sistemáticamente nuestra historia... Practicando, además, filosofías espiritualistas, de estas que te hacen hablar con las patas de las mesas. Pues, lógicamente, otros vienen y se aprovechan. Por eso de la dialéctica de estados y de imperios. Así que habría que empezar a tomar nota. Está tan contenta con su sacerdocio, la tía, fíjate. ¡Defendamos el santo garbanzo hispánico, hombre! No digas esas cosas tan provocativas, Zagala, que hasta el caballo de bronce de Felipe III se va a echar a temblar. ¡Viva la revolución! ¡La revolución! ¡Aquí hace falta la revolución! ¡Viva el santo garbanzo hispánico! ¡No, si al final te meten en presidio! ¡Ay! ¡No, si al final te meten en presidio!